Exatlón México, Ximena Dagen vive momento de terror en CDMX que terminó en agradable sorpresa. La atleta compartió con sus seguidores que pasó un angustiante momento, sin embargo, después reveló que todo se trató de un malentendido. Fuera de los reflectores y las cámaras, los atletas del Exatlón México llevan una vida común y solo algunos de los ex-participantes del reality show deciden compartir su vida ante sus miles de seguidores de redes sociales, quienes constantemente se encuentran al pendiente de sus estrellas favoritas. Ximena Dagen es una de las atletas más seguidas en redes sociales, por lo que constantemente la deportista comparte fragmentos de su día o las aventuras que vive día a día con familiares y amigos. Recientemente Dagen preocupó a sus seguidores, pues narró que vivió un momento de angustia en la CDMX que hizo que sus seguidores temblaran de miedo y temieran por la seguridad del atleta, sin embargo, la atleta se llevó una inesperada sorpresa al ver que todo se trató de un divertido malentendido. El momento de terror que vivió Ximena Dagen en la CDMX. Ximena Dagen narró en sus historias de Instagram, que se encontraba manejando en la CDMX, cuando repentinamente se dio cuenta que un auto llevaba varias cuadras siguiéndola. Naturalmente, la atleta comenzó a preocuparse, pues notó que si ella daba una vuelta, el auto misterioso la imitaba, por lo que no dudó en reportar esta situación con sus seguidores. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando el auto misterioso emparejó el auto de Ximena y dejó evidenciado que las personas que seguían a la atleta eran nada menos que Matti Álvarez y Evelyn Dijaro. Horas más adelante, Dagen compartió diversos vídeos en donde se mostraba cómo es que las tres atletas se habían reunido para comer, por lo que pasaron una agradable tarde entre amigas. Por su parte, los seguidores de Dagen llegaron a temer por la seguridad de la ex participante del Hexatlón México, expresando su frustración en redes sociales como Twitter, sin embargo, el alivio llevó en cuanto Dagen compartió que se encontraba a salvo y disfrutando de su día con sus ex compañeras de reality.